Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí su gran y hermoso servidor Soy Chuchín, es que tú eres Didier, yo soy Chuchín, y el fantasma, y Lalo No, no es cierto gente, ¿cómo están? Y hoy tenemos un video de controversia, no, de debate Un video de debate, este, hoy presentamos las películas que más han marcado en Navidad, hermano Este es el, este es un debate, no es un toque, son las películas que más te marcaron de la Navidad Aprovechando estas y apocándolas Entonces gente, vamos a debatir, vamos a empezar a hablar, vamos a, vamos a, vamos a, a ya, ¿no? Al batir, ¿cuál, cuál película es mejor, cuál película es peor? Yo voy a poner la primera sobre la mesa y tú vas a poner la segunda sobre la mesa Yo escogeré la gran y hermosa película que me marcó, no solo mi vida, sino la tuya Esta película es nada más y nada menos que la del Expreso Polar Su atención, por favor, ¿algún pasajero del Expreso Polar quiere chocolate caliente? ¡Ya, ya, 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 ya! Lo sabía No, 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 no ¿Cómo olvidar a ese gordo, asqueroso, llamado Coca-Cola? No, vi que también Expreso Polar, en cierta forma, reflejó bastante de mi niñez, hermano. Fue muy buena. No, en cierta es una porquería. ¿Puedes admitir que la de Expreso Polar es mejor? No, es mejor. Tiene más sentimiento, habla de unos niños, o sea, habla de niños que quieren cumplir sus deseos. En un polar. En el Expreso Polar, en el gran y hermoso Expreso Polar. ¿Qué me hizo creer en Santa, güey? O sea, alguien, una persona común y corriente que se hace pinche gordo, no mames. O sea, porque ahí en el mismo Expreso hay aventuras que firman los niños. Por ejemplo, ese niño tímido que le daba pena juntarse con los niños. Daniel. Era como la niña negra. Hay una cláusula que dice Santa debe de ser Santa. Aparte, güey, sí en las tres películas. Santa Cláusula 1, Santa Cláusula 2, Santa Cláusula 3. Pero en la misma Santa. En la 2 es un robot, en la 2 es Jack Frost. It's the Frozen. Pero en las tres es el mismo Santa, tienen que cambiarlo por otro. No sirve, no. Vamos por la segunda película. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál otra película, hermano? ¿Cuál otra película? Yo gané. Obviamente es alto en la cláusula. Pero yo tengo ahora una que te va a romper el ano. Es la del Grinch. Yo tengo otra persona que también aborrece la nubidad. Llamado Mr. Ebenezer fucking Scrooge. Ah, 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 ah. ¿Alguien entendió? Claro. Soy el fantasma de la Navidad pasada. ¡Ya no me atormentes! ¿Qué te contaré de esa película? Esa gran película es una gran historia de Charles Dickens. Habla de un tipo que es antipático, odia la Navidad, es viejo, es rico. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo visitan unos fantasmas en Navidad. Tiene que reflexionar que la Navidad es lo mejor que ha pasado en esta puta tierra. Que es de un hombre verde, como Shrek. Como Hulk. El Grinch es alguien que aborrece, odia la Navidad, pero gracias a una niñita muy sexy. Empieza más la Navidad y empieza a juntarse ya más con la gente que sí le gusta la Navidad. Pues la mía fue más real. Charles Dickens se mató el cerebro escribiendo los fantasmas de Scrooge, lo cual lo hace reflexionar del pasado, presente y futuro. Me voy por el mismo gran gelito. Yo escogeré una película que apenas ha acabado de salir, no es buena, sale Russell Crowe. Navidad es ese A de Pedro Armendariz, ¿no? Y hablamos de marcada. La de mi Pedro en el gelito es una de las que más marcó, porque ¿cómo es posible que a ese pobre niño lo peguen olvidar tantas veces? Su familia no lo quería, entonces yo sentí parecido a él, porque con mi familia es igual, entonces... Fíjate, sí, sí, hermano, fíjate que sí. Y a mí me recuerda cuando a mí me dejaban solo en mi casa, no en Navidad, en todo el año. Y bueno, yo siento que gano mi película por ser la más vieja, no como la tele que es lo más reciente. Y aparte es una que la siguen en muchos canales actualmente, aunque ya nadie ve la tele. Mira, fíjate que la mía se agarró de estrenar de Netflix, tal vez muchos no la han visto, tal vez muchos ya la han visto. Pero es una buena película, es dominguera, es dominguera, la verdad no sé comparar con un legado que ha marcado mi pobre puto angelito. Pero creo que en esta me ganaste tú, hermano, déjame admitir como una perra que soy, tú re rota. ¿Cuál otra, hermano? ¿Cuál otra? Esta película es muy perturbadora por el muñeco que aparece ahí. Esta película habla de un hombre que murió y para recuperar a su esposa y hija se convirtió en un muñeco de nieve, ¿no? La mía será Elf con Will Ferrell. Esta historia trata de un niño que se lo piden a Santa y lo dejan abandonado en el pueblo norte. Nada, no es cierto, no, lo educan como un elfo hasta que él tiene la mayoría de edad, que 35 años es la mayoría de edad. Va a la ciudad de Nueva York y entonces tiene que ver con una elfa que está muy sexy, es buena para quien sea el dislike es para mí, el like es para él, quien haya ganado en su selección. Gente, bueno, quien haya ganado en este debate, no importa porque la Navidad significa de dar amor, dan compasión, dar felicidad, estar con los seres queridos y más, no importa quien gane o quien no gane, obviamente yo también, pero lo que importa es cuánto porno veas hoy. Gracias por acompañarnos en este momento, nuestras redes sociales se aparecen aquí o si no, en la cajita de la puta descripción. Es una caja, güey, no sé, siempre se... Bye. Gracias.